Lerma, dama de Castilla, noble de Burgos, ante tu belleza se rindió el río Arlanza, cuyas aguas besan tus pies, y un real valido te donó su apellido sabiendo que eras tú quien a él beneficiabas. Déjame Lerma, que atraviese tus murallas bajo ese superviviente arco al que llaman de la cárcel porque cualquiera que lo cruce queda preso de ti. Respiraré el aroma del pasado andando por tus empinadas calles, al cobijo de tus soportales, y comprenderé por qué hubo quien encontrara en ti la musa de su pluma, la luz de su alma. Me asomaré a tu mirador, y desde esos labios contemplaré las tierras que te bañan y dejaré que el corazón suspire mientras el alma calla. Caminaré por tu empedrado suelo y cruzaré esos arcos que parecen llevarte otro tiempo para descubrir en cada uno de tus rincones cómo el arte y la fe se besan. Lerma, que a lo divino te bendijo, ¿fue acaso el mismo Dios? Porque si no, explícame por qué al contemplar tus iglesias uno siente que las piedras rezan. Pero porque además de alma tienes corazón, me adentraré en él para descubrir los secretos del amor, y no hay mejor lugar que tu plaza mayor, donde habita la niña de tus ojos, el palacio del duque, el parador. Allí, desde la paz de sus aposentos, ganaré para mi alma su sustento, y entenderé por qué el duque te eligió como prenda. Ventanas que se abren en sus espesos muros filtrando una tímida luz que tiñe de romanticismo esos rincones de los que se adueña la paz. Claraboyas, a través de las cuales una luz nacida del cielo, ilumina esos monacales pasillos en los que la fe también dejó su huella, o baña de claridad esos espacios en los que la realeza se congregaba. Sólo queda, Lerma, tras visitarte, volver. Aunque sólo sea para reencontrarme con mi alma y corazón, porque aunque sólo te haya visto una vez, los sentimientos quedan enterrados en ti para siempre. Lerma, dama de Castilla, noble de Burgos.